Suéltalo tres, esa mano arriba, la mano arriba, como, como. Por ni que ya con la prensa. Ey, men, cada que venga lo saca, mira como el estilo que venga ya destaca. Porque lo voy a mandar en un taxi, hablan de prensa y le dicen el paparazzi. Oye, ya lo pongo cada que es ruido, por eso es normal que es colectivo. Oye, García, te voy a dar en la nuca, te ves más guapa con vestido y con peluca. Oye, por eso Vegasida, con este estilo que llega sonando en la homicida. Por eso el coque venga agobia, y voy a vomitar todo tu vestido de novia. Oye, por eso el estilo ya va, cada que el coque te dice que venga lo devora. Hablan de la caja, es la caja musical, yo soy su tormento como la caja de Pandora. ¿Qué pasa Monterrey? Una mano arriba, ¿qué? ¿Qué me regalan? Vamos a darle, estos son los gallos. Yo, yo, yo siempre vengo así, soy gigante como el Yeti. Y en cada frase siempre me porto versátil. Para ganarte coque es muy fácil, porque eres como el vidrio de cuerpo muy frágil. Sí, cabrón, porque siempre te voy a dejar hecho historia. Te voy a mandar para la noria, porque sabes que esta noche yo me llevo el cuadro de victoria. Y la esclavo al cien, yo te das cuenta que no vengo a perder mi tiempo. Sí, cabrón, mejor que te esparza. Te pongo el rótulo, pero dentro de Rómulo Garza. Y siempre lo fluyo, en cada frase yo vengo y te destruyo. Eres el rótulo, te voy a romper el culo y lo hago con disimulo. Sí, cabrón, porque depresa. En cada frase la pongo sobre la mesa. Tú no eres el pez, eres el pescado, princesa. Porque te dejo pescado de la cabeza. Yo, 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 yo. Vengo siempre, te parto en un dos por tres. Con esa carita te vengo a quitar el estrés. Dime, cabrón, ¿cómo lo ves? Porque vienes de ardilla. Te vengo a partir la nuez. Te vengo a partir la nuez, por eso yo lo recuerdo. Mira cómo te digo, mi amigo, yo no pierdo. Yo tengo el estilo abolengo. ¿Ya viste que no es lo mismo Red Bull que Multimedios? Multimedios, cabrón, te mando para tu nido. Hablando del puto rapper agresivo. ¿De qué me sirve esa mierda de contenido si lo sueltas con un bro bastante aburrido? Yo traigo constancia siempre ya con elegancia. Mira cómo el coque ya te penetra con la fragancia. Es que es una eutanasia. Metí el tiro con García y le di el tiro de gracia. Tiro de gracia que no das la talla. Tu estilo sabes que tiene las fallas. Yo vengo salido desde la pantalla con un solo propósito y ganarte esta batalla. Sigue la pantalla que ella acribilla. Salió en televisión con toda su pandilla. Le dedicó una canción, una morrilla. Se tendría a sicario y no pudo con la marina. El paso a la marina, ese es el tema. Te das cuenta que vengo para soltar el elbrema. Para ganarte este es un tema. Para esas matemáticas, Jorge, está lleno de problemas. Estoy lleno de problemas. Mira el estilo que es la tema. Mira cómo te lo dice el estilo que ella recuerda. Es normal que venga, pierda, expande. Pero García, soy tu problema más grande. Soy más grande, te falta experiencia. Esto no se basa en religión ni la ciencia. Voy a ganar tu reverencia. Y para Gómez Palacio Durango van estas condolencias. Estas condolencias las manos arriba. Porque quiero el estilo ya de Niza. Oye, brother, no vayas de prisa. Eres del amor de yo bordé el cajón de tus cenizas. Cenizas, cabrón. Mejor que le pongas receto. Todo lo que dices, créeme que ya me lo sé. Viene de Gómez Palacio esta mujer. Tú no eres que locos. Yo toco el punto G de esta mujer. De esta mujer, que venga yo lo aterro. Mira cómo te lo digo, que venga lo entierro. Soy de Gómez Palacio y venga lo aferro. Y él es una princesa del Palacio de Hierro. Ruido, 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 ruido. Se acabó, se acabó. El veredicto de los jueces a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Réplica! Vamos al aire, cabrones. Vamos a darle todo el desmadre. Es normal que venga que ella lo calle. Por eso venga así cada que digo. Para que le das réplica si el culo no trae partido. No trae partido. Tú traes el de encaje. Yo vengo solo para soltar este mensaje. De nada te sirve prepararte. Saber que te entra todo. Créeme que soy a decir que es bastante. ¿Cuál bastante? No clavaste ya nada. Mejor bájelo y que ella se vaya a la fregada. Oye, te lo pongo cada que venga a gobia. Échale más huevos, cabrón. Te está viendo tu novia. Hablando de mi novia. Hablando personables. Hablando de los hijos en signos más vitales. Mira, cabrón, dejó mi huella. No vino tu madre a verte, güey. No le importas ni a ella. No le importa ni a ella. Venga, ya lo hace. Es tu cabluya con la puta base. Oye, ya la cagaste. Dijo que dejó su huella. Lo único que dejaste. Lo único que dejaste. Sabes que me atrevo. Yo vengo a ganar y no traigo relevos. Sabes que a ganarte yo me atrevo. Entraste a votación o viniste a chuparme el último huevo. Oye, a chupar el último huevo. Para eso es normal que coque. Ya lo niegas. La frase que venga llega. Es normal que venga y apierta. Hoy vino a fornicar a la gallina ciega. A la gallina ciega. A la gallina con vendaje. Te das cuenta que yo vengo para soltar este mensaje. Sabes lo poco. Viene a probar este brebaje. Porque mira, checa el flow hardcore que con gusto te traje. Ay, ya, ya, ya. Mira, pero la cagaste con estilo. Que lo hago en el vinilo con el remate. Es normal que venga, te enteraste. Lo hiciste muy bien. Pero, pendejo, te trabaste. No me trabé, cabrón. Estoy en esta zona. Digo dejando el estilo como Maradona. ¿Qué pasa con tu zona? Que por tu decir, güey, eres W. Y esto es W Corona. W Corona. Venga, yo le empiezo. Cada que con el estilo yo lo atravieso. Vino a crébrarte los huesos. Llame porrique a García. Un minuto de silencio. Vamos desde el 5, 4, 3, 2, 1. García.